El único invicto del campeonato y el líder, Rentistas, estará enfrentando a Cerro. Vinimos hasta el complejo del bicho colorado en el último entrenamiento para saber, con el colo Romero y con el mono y Razabal, qué tanto saben del rival de turno. A ver si están preparados. Yo le voy a meter presión, ella jugó ahí. Claro, le voy a meter presión, si no... El tipo tiene una ventaja. Ya se va a ver el paraguas. Le tiré la pelota a él a ver qué pasa. El colo se está atajando. Se ataja ya. Bueno, vamos a ver. Las tribunas del Trócoli tienen nombres de países. Indique tres de las cuatro y yo les voy a dar seis opciones. Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Paraguay. Chile, Brasil... Y Argentina. Bien, colo. Muy bien. Esa la sabía, estaba casi seguro. No, 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 tengo un par de conocidos ahí del barrio que van. Apodos. ¿A quién le dicen el gato? Tancredi. Tancredi. Bien, esa era fácil. Esa era fácil. ¿A quién le dicen peluche? Franco López. Muy bien. Me están matando, yo no tengo ni idea. ¿A quién le dicen chapa? Ni idea tengo eso de... Eh, Cruz. Ya, ¿viste? Yo no conozco a Cruz. Bien. No tenía ni idea. Punto para el arquero. ¿A quién le dicen canario? Esta es más difícil. Canario. Luna. No lo vio en una molida. No, es buena, pero no. Es verdad, pero no es. Canario. Ni idea. No voy a contestar. No, me mataste ahí. A Jorge Agustín Hernández. Uy, te iba a decir el flaco, porque también le dicen el flaco. Esta capaz que la podés tener de haberla escuchado llegando a los entrenamientos. Ahí puede haber una ventaja para el mono. ¿Qué canción no está en el reproductor de música de Toto, el Equipier? Azuquita pa'l café, de Casino. El himno de Cerro. Sarandonga, de Como Camagüey. Lola, la coquetera, de La Cumana. O Mi barrio, de Gerardo Nieto. ¿Qué no está, dijiste? Están todas. ¿Cómo hago? Si están todas esas. No, están todas esas. No, la que no está es Mi barrio, de Gerardo Nieto. Y porque la ponen después en el partido. Tenés razón, está bien. ¿En qué equipo de Argentina no jugó Joaquín Bogosian? Que jugó en varios. Arsenal de Sarandí, Newell's, Sarmiento, Gilmes o Gimnasia de la Plata. ¿Hay en uno que no jugó? ¿Sarmiento? No, jugó en Sarmiento. Está entre Gimnasia y Arsenal. Me parece carcenal. No, Gimnasia. Yo lo enfrenté con un amistoso con Sarmiento. ¿Estuviste bien con el Gualdo? Sí. No, no lo tenías. ¿El más alto del plantel? Bogosian. 1'97. ¿El más bajo del plantel? Paiva. Paiva. 1'55. Bajito, bajito el negro. ¿Cuál es el nombre del popular Toto? Del apellido es Pereira. Héctor. País tiene ventaja. ¿Qué querés que haga? No me dejó ni dar las opciones. Siempre Toto, Toto. No me dejó ni dar las opciones. Bien, bien, bien. Bueno, pero están preparados para enfrentar a Cerro, así que los felicito con todo el domingo. Bueno, muchas gracias por venir y gracias por este juego y nos divertimos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.